El Consejo Territorial de la Once de Extremadura ha decidido otorgar el Premio Solidario Once Extremadura en su sexta edición al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, valorando para ello la atención especial a las personas con discapacidad por su eliminación de las barreras no solo físicas sino también de comunicación, facilitando así las condiciones de acceso de estos colectivos a la cultura, el patrimonio y los museos. Otro de los motivos, según afirman, es la colaboración desinteresada prestada a los ciegos y deficientes visuales en las exposiciones y visitas guiadas. El Consejo Territorial, máximo órgano de representación de los ciegos y deficientes visuales en la comunidad autónoma, mediante acuerdo adoptado por su comisión organizadora con fecha de 7 de noviembre de 2011 y tras analizar las diferentes candidaturas presentadas en la sexta edición del Premio Solidario, adoptó por unanimidad esta decisión. Por tal motivo y como viene siendo habitual cada edición, el próximo jueves 1 de diciembre en la sede de la Delegación Territorial realizarán un acto para la formalización oficial de reconocimiento y entrega del galardón.